muy buenas supongo que ya todos somos conscientes de que estamos pasando una ola de frío bastante por culera y personalmente a mí el frío me afecta muchísimo muchísimo más que un montón y las dos últimas salidas en bici han sido un infierno así que mientras espero que lleguen los cubres zapatillas de aliexpress he visto en decathlon estos adhesivos calefactables que tenían una pinta bastante bastante interesante al parecer alcanza una temperatura de 45 grados durante cinco horas pues me decidí a comprarlo y los probé la semana pasada es cierto que te lo pones encima del calcetín y notas una sensación de calor pero una sensación que se va a la media hora a 40 minutos desaparece por completo así que salí en bici los usé y llegué a mi casa bastante decepcionado pero cuál fue mi sorpresa que vi que en el paredito había unas instrucciones y al parecer había que dejarlo fuera 10 minutos antes de ponerlo en el calcetín así como el que precalienta los no antes de meter el pollo y digo bueno vamos a darle otra oportunidad el lunes pasado tuve un partido de fútbol al que no pude ir que eso ya otra historia los dejé 10 minutos fuera antes de ponérmelo y me los puse encima de la media y aquello no sirvió de nada lo mismo a la media hora 40 minutos esa leve sensación de calor desaparecía así que sinceramente esto no vale absolutamente para nada al menos desde mi punto de vista y señores desde calón y más especialmente a los de la marca witte habría que darle otra huertecita a esto porque tiene potencial pero no hay por dónde cogerlo vamos para una ruta en bici de más de una hora ya no te sirve de momento no vale para nada y así que nada aquí queda el vídeo de hoy hasta luego